Muy buenos días, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en la carretera Libra Celaya, justo a la altura de la Comunidad de Los Ángeles, donde esta noche, esta madrugada, se registró un fuerte accidente entre una patrulla de la Policía Municipal de Corregidora y un vehículo marca Chevrolet. Aparentemente los hechos ocurrieron cuando la patrulla intentó retornarse en este punto, sin embargo, pues el vehículo que era conducido a acceso de velocidad no se percató de que la patrulla iba a retornar y la impactó en su costado derecho, dejándola totalmente dañada en su parte derecha. En estos momentos ya hay una grúa en el lugar para el retiro de estos dos vehículos involucrados para que sean llevados a un corralón, derivado pues para que se detiende a respetar las realidades correspondientes. Hasta el momento indican que no hay personas lesionadas, de los que viajaban en el vehículo, ni de los oficiales de la Policía Municipal de Corregidora. En estos momentos van a proceder a realizar el retiro de la unidad de la Policía Municipal, la cual resultó dañada del costado derecho, derivado de este fuerte impacto que se registró en la carretera Libra Celaya, justo a la altura de la Comunidad de Los Ángeles. En estos momentos han cerrado la circulación, derivado de las maniobras de la grúa para retirar esta patrulla, la cual pues será remolcada a un corralón, junto con el otro vehículo Chevrolet, para deslindar responsabilidades. Muchas gracias por su sintonía. Que pasen una excelente noche.